Antes, una lechera como esta podía costar 600, 700, 1000 euros, ahora son mucho más baratas. Es decir, un kit entero para hacer nitrógeno líquido no supera los 500 o 600 euros, por lo cual ahora es mucho más rentable y cómodo, fácil y asequible de conseguir el nitrógeno líquido. Las lecheras estas se consiguen, David las proporciona, hay empresas que las proporcionan. Saber que el nitrógeno está prohibido transportarlo por nuestra cuenta, siempre tiene que haber una empresa que te lo traiga, te hace el llenado y te lo lleva. Tú no puedes ir con esto en el coche. Si es vacía, sí, si es llena, no, no es legal. Otra cosa que está de moda ahora. Nosotros vamos a... Te la llevan y te las traen. Eso es. O sea, vosotros lo podéis comprar la bombona, la puedes tener en casa y viene la empresa, la suministradora y lo rellena. ¿Vale? O nosotros, en vez de que hagáis el desembolso de comprar un bidón, os podemos hacer el servicio del nitrógeno. Que sea el... Este bidón son como 400 segundos. ¿Lo lleváis al evento? Lo llevamos al evento. Eso es. Con la carga ya puesta. Vamos, esto cargas ahí San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares en Madrid. O sea que es sencillo. ¿Vale? ¿Vale? Luego... Eh... Hay muchas empresas que lo llevan. Hay gente y dicen, yo es que me voy a dar un catering a Barcelona, pero soy de Madrid. ¿Cómo lo hago? Ellos te lo llevan, te lo traen, tú llevas la leche vacía, contrata a la empresa, va al lugar, o bien te la recoge, se la lleva y te la devuelve, o bien en el lugar te la llena. ¿Vale? O sea, es muy fácil. Ellos se ocupan de todo. El litro de nitrógeno es baratísimo. Sí, seguro. El litro de nitrógeno. ¿Qué es lo caro? Lo que te cuesta la gestión, del que te vengan, te lo llenen, te lo traigan, el papeleo como si dijésemos de que estén manipulando. Sale la gestión por 80, 90 euros. Sale casi más caro la gestión que lo que es el nitrógeno. Pero el nitrógeno es muy barato. ¿Vale? Eh... Lo que os decía, ahora por el tema de la crisis, hay mucha gente que se piensa en comprarlas de segunda mano. Tener cuidado con las de segunda mano. ¿Vale? Porque no sabéis quién la ha manipulado ni cómo la ha manipulado. Esto lleva por dentro, lleva un recipiente igual, va a presión, hermético y lleva otro recipiente, el de fuera. ¿Vale? No sabéis si alguien ha metido algo que no debía, le ha dado un golpe y tiene una fuga. Entonces, entre una de segunda mano de 300 euros, no te va a costar. Y una nueva, os recomiendo que compréis una nueva. ¿Vale? Siempre mirar que tengan, eh... Esto. ¿Vale? Que esto es una válvula de emergencia. Bueno, ahora no se puede sacar. Pero ahora es una válvula de emergencia. Lo que lleva es, eh... Un tubo, eh... Como de... Una especie de resina. ¿Vale? En el caso de que tenga más presión de la bebida, para que no explote ni estalle, lo que haría sería quitar el tapón, saltaría este tapón y ya está. No habría problema. O sea, esto no explota. ¿Eh? Eh, no, 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 no. No, no. Es que tiene el hidrato en el líquido. ¿Tú entra la mano? No. Vale, no pasa nada, eh. No pasa nada. Es eso, es un show, es agradable, es vistoso, bueno, yo para catering, incluso para restaurantes, calidad-precio, está muy bien. En el momento que lo manipuléis, veréis que, bueno, es divertido, a mí personalmente me gusta mucho, le encuentro mucha gracia. Ya no solo al que puedes terminar platos cara al público, ya no que, eh, una de las cualidades que tiene, que es capaz de congelar tanto alcoholes como azúcares, que no seríamos capaces de hacerlo si no es con el nitrógeno. ¿El qué? Ah, no, no sería capaz. Eh, la bombona llena, así, nos duraría 8 o 10 días, ¿vale? Al final se terminaría por evaporar, pero 8 o 10 días nos aguantaría la bombona perfectamente, ¿vale? Siempre es recomendable que cuando, eh, hagáis un evento o algo, sea para gastarlo, lo que es una tontería es llenar una botella de 25 o 30 litros para gastar uno. Porque, primero que no lo rentabilizas y luego que no es divertido. Pues cuando vayáis a hacer algo con nitrógeno es para, si tenéis una bombona de 25, hacer cosas o pensar cosas para gastar esos 25 litros. Ya que lo tenéis, que lo disfrutéis, que la gente le guste. Si alguna vez habéis estado en algún stand, en alguna feria, en el momento que alguien saca el nitrógeno, parece que todo el mundo hace, buf, se va por ellos. Parece que es lo llamativo, lo interesante, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que es más fácil de utilizar de lo que pensáis, ¿vale? Vale, para trabajar, lo vamos a trabajar, o bien vamos a hacer un curán, o bien vamos a hacer un sorbete, al momento, con alcohol, para que veáis como queda desgranizado, o bien esta placa, ¿vale? Lo hay de dos tamaños, lo hay de este, o lo hay de 30 por 40, ¿no? Vale, esto sería para trabajar al momento, un show, ¿vale? Lo que haremos es llenar la cubeta, siempre que utilicemos, utilizar acero o pílex, no utilizar cristal, ¿vale? Ni materiales raros, porque posiblemente no lo aguante. Yo recomiendo el pílex, es muy resistente, no es muy caro, y se bebe el recipiente, se bebe bien como lo están manipulando, bueno, es recomendable. Y luego, todos los recipientes que utilicéis, que estén siempre bien secos, que no tengan nada de humedad y no tengan impureza. Si no, lo que nos hará será saltar, nos consumirá bastante nitrógeno, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí va a ser unas piruletas, de mosquito, mosquito de mango, mosquito de fresa, y bueno, un poco que veáis como actúa y como lo que podéis hacer vosotros, ¿vale? Ahora cuando pongamos esta placa, esta se nos va a poner a menos 100 grados, que será una temperatura para que podamos manipular, ¿vale? Al principio saltará un poco, hasta que se estabiliza, ¿vale? Esta placa, veremos ahora que se nos va a poner a menos 100 grados. Yo digo, es ideal para trabajar sobre todo con azúcares, alcoholes y cosas que normalmente no podríamos hacer, si no es nada más que con el nitrógeno, ¿vale? Mientras se enfría, dudas que tengáis antes, o si, ya que no es algo que utilicéis mucho, curiosidades o... ¿Nada? ¿No os preguntéis nada? Pues, a ver, vamos a esperar a que se nos enfríe, mientras vamos a coger nuestro alfilerio. ¿Qué tal? No, qué bien, las pirulcitas son las otras. ¿Te la vas? ¿Te la vas? ¿Te lo tengo aquí? Sí, los tengo aquí. ¿Te la vas? ¿Te la vas? ¿Te la vas? ¿Te la vas? Vale, vamos a hacer una cosa que se llama el dragón, no sé si la habéis visto alguna vez, gracioso, divertido, ¿vale? Que lo que cogeremos será una fresa, una frambuesa, biofilizada, ¿vale? La meteremos en el nitrógeno, la dejaremos que escurra, ¿vale? Que no tenga ninguna gota. Entonces, se llama dragón por eso, es muy gracioso, muy divertido, para el tema de hacer show cooking en cara al público, ojalá la gente le anima mucho. Si alguno queréis probar, si alguno queréis probar, es ahora, mientras se frea esto, lo podéis probar, ¿eh? Animaros, de verdad que está... ¿Os da miedo? Que no pasa nada, la placa lo que hemos dicho, ya la tenemos, ¿vale? La tenemos a menos 100 grados, esta placa nos va a durar bien de rato, o sea, podemos estar con ella una hora o 40 minutos haciendo cara al público y no le pasa nada, o sea, levantaríamos, volveríamos a echar y ya está. O sea, es muy limpio, veréis que se va a quedar, se queda tan pegado, que se le da la vuelta, bueno, más que una plancha a 200 grados, o sea, que ahí no, no hay problema, ¿vale? Lo que vamos a hacer son unas pequeñas piruletas, ¿vale? De mojito, ¿eso qué es? Eh, mojito, una disolución de mojito, ¿vale? De mojito de mango, ¿vale? Que lo que vamos a hacer es, le introducimos unas pequeñas brochetas, para hacer ahora las piruletas. Lo bueno, lo que os he dicho, es el único capaz de hacer congelar azúcar y alcohol casi al instante, o sea... Ahora, por ejemplo, le podríamos echar una nata, una mousse o cualquier cosa, hacer una especie de macarón y jugar con ellos. O sea, con esta placa podemos jugar tener piberones, purés, natas y jugar nosotros, cara al público, como nosotros queramos. Ya habéis visto lo que tarda, no tarda nada, y eso que este tiene muchísimo azúcar, le cuesta más. ¿Vale? Pero, es, vamos, yo os digo que es, es una virguería. Si queréis alguno, tener cuidado, porque está duro, y sobre todo, muy importante, no pongas la lengua. La forma diferente de tomar, esto es un mojito de mango. Y cuando lo coja temperatura se deshace. Se deshace, se deshace. Encima, es, contra más gordito lo hacemos, pues bueno, el relleno queda como un poco más cremoso. Bueno, nosotros ya, digo, podemos jugar con hacer macarrón, que sean diferentes tamaños y diferentes texturas. Es muy agradable y es muy divertido. Ya no solo hay que pensar que es para una terminación dublada, sino para un show es muy agradable. Porque a la gente le das, a probar, pues hacer piruletas de mil formas, de mil historias. Y luego, para cocinar, ya profesionalmente, es muy cómodo. Si necesitas hacer, congelar un alcohol, para, yo qué sé, un caramelo de alcohol, pues lo que haces es, lo congelas aquí. Y ya sí lo puedes mantener en un congelador o en un abatidor. Ahí ya sí, ¿vale? Ahí ya sí nos aguantaría. No, no te aguanta toda la vida, pero te aguanta. Pero congelarlo... Esto, por ejemplo, una vez que están hechas, sí que las puedes congelar. Perfectamente. Y ya te aguantaría. Ya te aguantaría. Entre papel, ¿no? Entre papel antirrasos, un pizador, las pizadoras, las pones, las haces y ya está. Y ya te aguantan allí. La vas sacando en el momento del servicio, en el momento de tal... ¿Cuánto te dura esto así, de cercao? ¿Puesto de pie? Sí. 20 minutos, 15 minutos. Depende de la temperatura en la que esté. Si estás en la calle, te aguanta poco. Si tú esto... No, no, esto nada. Si tú esto lo haces, lo congelas y lo mantienes en un sitio frío, lo conces en un plato que esté atemperado, que esté frío, que lo hayas metido, te aguanta bastante. O sea, y hay un uso que es muy duro, ¿verdad? Está muy bien. ¿Vale? Y otra cosa, porque por ahí has hecho 4,80, pero en un evento que tú tienes que hacer 100,80 en 10 minutos... Vale, lo que os he dicho, hay una placa que es 30 por 40, o sea, 6 veces esta. ¿Vale? Entonces es muy fácil, coge un biberón, y ta, 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 ta... Y de una tira a lo mejor te hace 40. Porque no... O sea, si haces 4,80,60. Hay una placa como esa pequeñita, pero una grande. Que es poner el palillo y es en cadena, o sea, no se tarda nada. en la grande puedes hacer 40 a la vez o sea que es o sea la gracia de esto es verlo o sea si esto lo sacas hecho de la cocina sacas hecho si haces 20 o 30 años es el show, es el juego el que la gente lo vea lo toque, la gente al principio te digo, mete la mano y me vas a decir que es la nariz pero si a la gente se lo da, que lo vea como es es algo que no estamos acostumbrados hasta que lo vemos la primera vez hasta que lo vemos la primera vez pensamos que es algo caro caro y complicado hace más cola que un que un, por ejemplo, un costador de un cortador y os digo que sobre todo es cómodo y muy rápido entonces para el tema del show cooking pues está muy bien y luego ahora veremos para el tema de de cocina pues lo que podemos hacer, bueno ya lo que vamos a hacer es un culac vale, en un minuto y veremos como lo mismo, lo poco que que tarda en en hacer eso llenarlo de nata echar la mitad un poquito lo voy a echar de este que hace un color vale lo terminaremos de terminar lo que haremos es que tenemos nada más que la nata lo hemos echado dentro un culir podemos echar lo que quiera lo introduciremos vale lo iremos moviendo para que se vaya congelando contra más tiempo lo tengamos si lo tenemos 4 minutos 3 minutos va a ser un bloque de lleno vale entonces si queremos que sea un culac lo que vamos a hacer es moviéndolo lo tendremos ¿cuánto tiempo? ahora 20-30 segundos no más lo que queremos es que nos congelen nada más que la parte de fuera vale para que en el dentro nos quede meloso y nos quede con textura de de crema o que es lo que nosotros buscamos vale luego lo cortaremos y veremos como como nos queda un poco en el soplete yo creo que ya nos puede valer vale le daremos un poco le daremos un poco de de calor para que nos despegue bien y ya está una vez que lo probéis es como si dijese que engancha porque vosotros mismos veis lo que podéis hacer la rentabilidad que le podéis dar como podéis jugar con él y es divertido es divertido vale vale hemos congelado vale entonces todo el tema de fuera está congelado pero el tema de dentro tenemos un curante lo que pasa es que es más rápido más cómodo y lo podemos hacer de lo que queramos al momento entonces la verdad es que es muy cómodo hacer yo lo veo de las cosas que en el momento que las pruebas más de uno se engancha es muy cómodo es una pasada vale entonces bueno preguntar dudas que queréis saber sobre el nitrógeno nada esto me imagino que igual que si lo dejas congelado también los puedes tener congelados y sacarlos un poco antes y se se irá deshaciendo por todos los lados igual yo por ejemplo el nitrógeno está muy bien para utilizar alicoles azúcares o cosas muy rápidas que quieras ir en cadera si es para utilizar para congelar nata por ejemplo cualquier cosa échalo en un beso lo metes al congelador de vida es más barato vale que lo puedes hacer si pero esto por ejemplo para hacer unas piruletas que las quieres que salgan al momento que no se te abra que le echas un relleno le das la vuelta y se te queda son cosas un poco más en rapidez y show efectivamente pues para congelar